Estamos en Buenayunta, la sede del área de danza de la Secretaría de Cultura, iniciando lo que es la temporada de Milonga, pero principalmente la agenda de actividades de este espacio y también volviendo a las clases. Hoy remarcábamos la importancia del volver, del poder volver a las clases plenas, presenciales, donde más de 20 clases se dan semanalmente por día y donde más de 2.000 personas pasan durante todo el mes, 1.500 inscriptos del área de danza tubo que vienen a este espacio y poder venir en esta primera Milonga y volviendo a remarcar la decisión política del Intendente, de Juan José, de que la cultura siga siendo un eje en la gestión municipal con este espacio y con los muchísimos que estamos abriendo y los muchísimos que van a venir. Así que una enorme alegría poder estar volviendo, volviendo a estos espacios tan necesarios para la comunidad. La importancia de esto, cuando remarcamos que es la decisión política, es la inversión en políticas públicas y en este caso en cultura. Estamos en el Buena Junta, emblema ya de los milongueros y el del tango en Berazategui. Nos van a entregar algunas compañeras y a mí un reconocimiento como artistas del tango. Así que bueno, muy contenta, muy orgullosa de ser berazateguense y de hace 25 años estar en esta senda musical. Es genial que se generen estos espacios, porque si no terminamos todos yendo a Buenos Aires. Así que me encanta, me encanta ver a la gente bailar y divertirse y pasar lo lindo en un espacio tan lindo. Acá es como estar en casa. Acá en la Milonga, la verdad que cuando recién inauguró, hace muchos años atrás, tenía la verdad que un orgullo de poder estar. Es una emoción muy grande, porque hay muchos recuerdos de por medio. Y me gustaría mucho que, como estos lugares haya muchos, en donde podamos seguir teniendo la difusión de esta hermosa música. Realmente yo con Berazategui tengo esa admiración, que siempre están ahí en la gestión cultural bien a pleno. Y para mí es un orgullo también, ¿no? Digo, que sucedan estas cosas, ver esta Milonga tan hermosa, tan linda. Bueno, realmente eso es decirles felicidades. Es la segunda vez que estamos acá. Y bueno, nos encanta que pase esto a nivel popular y que el tango no esté solamente centralizado en las Milongas de Buenos Aires, digamos. Sino que podamos tocar en el conurbano. O sea, qué mejor. Apoyo esta movida que hace Berazategui con la Milonga que explota, que es hermosa, que hay un público variado. Así que, bueno, me encanta, me encanta que suceda.